Yo no sé lo que voy a hacer Si un día te dejara de ver Me moriría de la tristeza Y me daría un dolor de cabeza Me embrugaron tus ojos negros Y tu pelo me ha atrapado En tus labios estoy atado Y tu fuego me ha quemado Tú me estás hechizando Con tu manera de amar Que si un día te dejara Yo me muero de dolor Porque tú eres una chispa Que me enciende la pasión Y es tu cuerpo el que me apaga Este fuego que me mata de amor Me fascinas con tus caricias Y tu manera de mirar Y vuelves a encender la chispa Que ha quedado dentro de mí Y estalla el volcán del amor Que nos consume de amor Y estallamos en llamas de amor Poco a poco apagamos el fuego Tú me estás hechizando Con tu manera de amar Que si un día te dejara Yo me muero de dolor Porque tú eres una chispa Que me enciende la pasión Y es tu cuerpo el que me apaga Y es tu cuerpo el que me apaga Este fuego que me mata de amor Es la chispa de tu amor Que me enciende la pasión Es la chispa de tu amor La que me llena de ardor La que me enciende la pasión Es la chispa de tu amor Que me enciende la pasión Apaga mi fuego Apaga mi calor Enciende la chispa Esta chispa de amor Y que me quema Es la chispa de tu amor Que me enciende la pasión Yo no sé qué voy a hacer Si algún día tú me dejaras de querer De la chispa de tu amor Que me enciende la pasión Me moriría de la tristeza Porque es tu cuerpo el que me embeleza Y que me enciende la pasión Que me enciende la pasión